Los más viejos de Samaná, un bello municipio caldense, dicen que allá el tiempo cambia tan rápido como los sonidos, y tienen toda la razón. En un pueblo en el que hace 20 años lo más común era oír las balas de la guerrilla, hoy ese aterrador ruido se cambió por notas musicales. Y el artífice de esta historia es un tolimense de 34 años, pedagogo musical y entregado a sus alumnos. Se llama Leonardo Rico, el profe, el director de la banda musical, el creador de una especie de orquesta del posconflicto. Ficimos la primera banda del que después del acuerdo de paz, de la firma del acuerdo de paz, se generó la banda número 49. Y empezó con la donación de unos instrumentos. ¿Y esto es paz? Esto es paz, completo. Esto es un remanso de paz. Un niño motivado es capaz de llegar a donde quiera. Nada más cierto. No es sino sentarse a oír. El profe Leo sale de su casa en su moto a la que no le cabe un instrumento más. Dos horas por esta trocha en la que no hace sino guardar el equilibrio y de pronto aparece el colegio. Ningún alumno falta a sus ensayos, a pesar del sacrificio de muchos de ellos para llegar al colegio. Pues a mí me toca caminar dos horas, todo para llegar a los ensambles a tiempo, para llegar a las clases y todo pues por un gusto. Cuando el clima está muy lluvioso, yo cojo, me envuelvo en un plástico con un paraguas y me vengo hasta acá. A los niños del coro y de la banda musical no solo les cambia la cara cuando interpretan canciones, les cambia el alma y el corazón. Pareciera que su futuro está sostenido en un pentagrama musical. Pues yo tengo como que tres sueños, ser arquitecto y montar como que un negocio de manillas y luego hacer una casa al lado de mis padres para poder que cuando ya sean viejitos, yo los ayudo. Tatiana habla con los ojos y la felicidad se le ve a la distancia. Y ahorita yo digo, ojalá yo pueda seguir estudiando esto y que yo no sea grande, yo imagínese, yo reconocida con eso, ay Dios mío. ¿Lo vas a hacer? Si Dios quiere. Hace un poco más de 20 años, dicen los habitantes de este corregimiento de Samaná, un domingo a las 7 de la mañana, por ejemplo, se oían las balas de la guerrilla que salían de estos cerros que ustedes están viendo aquí atrás. Hoy, un domingo a las 7 de la mañana, se oyen las notas musicales de los instrumentos de estos talentosos muchachos. El profe no para un minuto, dirige, compone, enseña y hace los mejores arreglos musicales. Hago los arreglos de acuerdo a las necesidades de cada instrumento. Esta fue mi profesión que decidí desde mis 14 años, decidí estar en este proceso musical. Por fortuna, los niños son muy pequeños para acordarse de la violencia de hace dos décadas. A sus padres, obviamente, no se les olvida, pero mientras cae el sol en Samaná, el coro canta esta canción que pareciera hecha a la medida de su historia. ¡Hum!